¡Muy buenas! Espero que estés bien, con muchas ganas de tocar la guitarra, porque vamos a aprender a tocar Running with the Devil de Van Halen. Pero antes de empezar, debemos cambiar la afinación de nuestra guitarra. En vez de estándar de Mi, vamos a descender todas las cuerdas un semitono y afinaremos en Mi bemol. Una vez tengas afinada la guitarra, lo que vamos a hacer en este vídeo es aprender todas las estructuras de la canción por separado. Primero, la introducción y el estribillo, luego cada una de las estrofas de la canción, que son un total de tres, los dos pequeños solos y la guitarra de acompañamiento de los solos. Y cuando sepas todas las partes, te invito, te desafío, a que veas el vídeo que te dejo arriba en tarjetas y también debajo en la descripción, donde podemos tocar la canción completa y a su tempo original. ¿Qué me dices? ¡Lo intentamos! Pero antes, no olvides suscribirte. ¡Arrancamos! Vamos a aprender la introducción y el estribillo de forma conjunta. Durante la introducción, lo que vamos a hacer son dos pequeños arreglos. El primero de ellos consiste en tocar las cuerdas al aire, pero vamos a pulsarlas desde el clavijero, de abajo a arriba, en mitad del segundo tiempo del compás. Y ahora, un slide descendente a lo largo de todo el mástil en el cuarto pulso. A partir de aquí, daría entrada el motivo principal de la canción, que actúa de estribillo y en el que utilizaremos exclusivamente acordes de triada. El primero de ellos va a ser una segunda inversión de Si mayor. Lo que haremos es planchar nuestro dedo índice sobre el quinto traste de segunda, tercera y cuarta cuerda y luego avanzamos un tono hasta el acorde de Re bemol mayor en el séptimo traste. A continuación, ensordecemos las cuerdas tocándolas dos veces y ahora volvemos a tocar este último acorde de Re bemol mayor, pero ahora martillearemos con nuestro dedo corazón el octavo traste de la segunda cuerda y con el dedo anular el noveno traste de la cuarta cuerda. Así lo transformamos en una primera inversión de Sol bemol mayor. Manteniendo esta figura en la mano, avanzamos un tono hasta el undécimo traste para tocar un La bemol mayor. Retiramos el dedo corazón y anular quedándose el dedo planchado en el noveno traste sonando en este caso un Mi bemol mayor. Y concluimos toda la frase con un slide. Repetimos este dibujo dos veces más. Y en la cuarta y última repetición repetimos todo igual excepto el último slide que omitimos. Perfecto. Ahora vamos a repasar la introducción y la estrofa de forma conjunta con el metrónomo y a un tempo más lento que la producción original, a 70 bits por minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! Pese a que las distintas estrofas son muy parecidas, cada una de ellas cuenta con una serie de detalles y arreglos muy interesantes de mencionar. En todas ellas encontraremos una frase original que va a ir intercalándose con variaciones de la misma. Dicha frase original de la que hablamos comienza con un acorde de La bemol quinta desde la quinta cuerda, planchando nuestro dedo índice sobre el segundo traste de tercera y cuarta cuerda. Y luego, con nuestro dedo corazón, tocaríamos el Sol bemol del tercer traste de la sexta cuerda. Y nuevamente el La bemol quinta, pero solo la cuarta y la quinta cuerda. A continuación muteamos la quinta cuerda una vez y tocamos el cuarto y el quinto traste de tercera y cuarta cuerda. Muteamos nuevamente el La bemol y descendemos hasta el segundo y cuarto traste de tercera y cuarta cuerda. Repetimos el muteo del La bemol y cerramos la frase original tocando la tercera cuerda al aire y el segundo traste de la cuarta cuerda. Es muy importante que recuerdes esta estructura original, pues se repetirá conforme aparezcan las distintas variaciones. Durante la segunda vuelta aplicaremos la primera variación, que es exactamente igual a la original hasta que llegamos al primer muteo del La bemol y cuando tocamos el cuarto y el quinto traste de tercera y cuarta cuerda. Al llegar aquí, mantendríamos esta figura en la mano y no tocaremos el La bemol de la quinta cuerda al aire, sino el Sol bemol del quinto traste de la cuarta cuerda. Ahora, descendemos hasta el segundo traste de la cuarta cuerda y la tercera cuerda al aire y un cambio muy interesante, en donde tocaremos exclusivamente armónicos. Primero, en el traste doce de segunda y primera cuerda. Descendemos al séptimo traste y también tocamos primera y segunda cuerda. Y en último lugar, el quinto traste de la tercera cuerda. Repetimos esta frase completa. Y durante la tercera vuelta repetimos el dibujo original. Durante la cuarta frase lo que haremos es tocar lo mismo que en la segunda, pero sin los armónicos. Llegados aquí, tocaríamos de abajo hacia arriba un acorde de bi bemol menor para concluir con un slide que conecta con el estribillo. Para que nos quede más clara esta estructura, vamos a repasarla con el metrónomo. ¡Suscríbete al canal! Después del primer estribillo, tiene lugar la segunda estrofa, que también está conformada por cuatro frases. En la primera de ellas realizamos el dibujo original. En la segunda frase realizamos el mismo esquema que vimos con los armónicos, pero sin realizar estos. En su lugar, realizaremos un hammer con pull off del séptimo al noveno traste de la tercera cuerda, ocho veces. En la tercera vuelta repetimos el dibujo original. Y en la cuarta y última frase realizamos el mismo cierre que en la primera estrofa, con el acorde de mi bemol menor y el slide. Para que nos quede más claro, vamos a repasarlo con el metrónomo. ¡Gracias! 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 En la producción de estudio nos encontramos con una guitarra rítmica que va a sustentar los solos y está conformado por cuatro compases. En el primer compás tocaremos durante dos pulsos el acorde de la bemol quinta desde el quinto traste de la sexta cuerda. En los siguientes dos pulsos arrastraremos con la púa en slide descendente. Y en el segundo compás únicamente tocaremos el acorde de sol bemol quinta en figura de redonda. El tercer compás es exactamente igual al primero. Comenzamos con el acorde de la bemol quinta y luego el slide con la púa. Y para concluir esta guitarra de acompañamiento, en el último compás tocaremos durante dos pulsos el acorde de sol bemol quinta y luego el mi bemol quinta. Perfecto, antes de conocer el primer solo vamos a repasar esta estructura con el metrónomo. Una vez conocemos la guitarra de acompañamiento del solo vamos a estudiar el primer solo que comienza con un slide ascendente hasta el decimocuarto traste de la cuarta cuerda. Con este mismo dedo planchado, nuestro dedo índice, tocamos el traste catorce de tercera y segunda cuerda. Y a continuación el traste quince, diecisiete y quince nuevamente de segunda cuerda. Ahora realizamos un pull-off del traste decimoquinto al decimocuarto de esta misma cuerda. Y con nuestro dedo índice aún planchado realizamos un muteo en el decimocuarto traste de tercera y cuarta cuerda. Para concluir esta primera frase del solo tocando el decimocuarto traste de segunda, tercera y cuarta cuerda. La segunda frase del solo es exactamente igual que la primera, salvo que descenderemos un tono y comenzaremos en el decimosegundo traste de la cuarta cuerda. En la tercera frase repetimos el dibujo original hasta llegar al pull-off del decimoquinto al decimocuarto traste de la segunda cuerda. Llegados aquí realizamos un bending de un tono en el decimosegundo traste de la primera cuerda. Nos mantenemos arriba y tocamos dos veces más. Y una vez el sonido original. Y en la cuarta frase para concluir el solo tocamos dos veces el traste doce de la segunda cuerda. Ahora decimotercer traste, decimocuinto y nuevamente el decimotercero. Y ahora vamos a tocar dos cuerdas a la vez. Primero el decimocuarto y decimocuinto traste de primera y segunda cuerda. Avanzamos un semitono al decimocuinto y decimosexto traste. Y desde aquí realizamos un bending de un semitono con slide descendente. Así de sencillo. Esto completa el primer solo. Y vamos a repasarlo con el metrónomo. Tras el primer solo, tiene entrada la tercera estrofa. En la que encontraremos nuevas variaciones. Pero comenzamos la primera vuelta con el dibujo original. En la segunda repetición tocaríamos el esquema de los armónicos. Pero estos cambian un poco respecto a los que vimos en la primera estrofa. Tocamos el inicio de la misma manera. Y los armónicos cambian un poco su ubicación. Primero nos tocamos en el decimosegundo traste. Tercera, primera y segunda cuerda. Descendemos al séptimo traste y tocamos tercera y segunda cuerda. Y concluimos en el quinto traste. Tercera, segunda y primera cuerda. En la tercera frase retomaremos el dibujo original. Pero hay un pequeño cambio. Y es que el primer muteo es sustituido. Lo que haremos es tocar el séptimo y el quinto traste de la cuarta y tercera cuerda. Y en la última frase sucede algo muy parecido. Repetimos el esquema de salida. Pero también es sustituido el primer muteo por el séptimo y quinto traste de cuarta y tercera cuerda. Si no te ha quedado lo suficientemente claro, vamos a repetirlo con el metrónomo. ¡Suscríbete al canal! El segundo solo es muy parecido al primero que hemos visto. Al menos las dos primeras frases son exactamente igual. Ahora, en la tercera frase nos encontramos una pequeña variación. Realizamos el primer dibujo hasta llegar al pull off del décimo quinto al décimo cuarto traste de la segunda cuerda. Y ahora no realizaremos el bending que vimos originalmente. Sino que haremos un slide hasta el décimo séptimo traste de la primera cuerda con vibrato. Y en la cuarta frase, para concluir, comenzamos con un slide al décimo segundo traste de la cuarta cuerda. Tocamos con nuestro dedo planchado el traste doce de tercera y segunda cuerda. Traste trece, quince y trece. Y concluimos de la misma forma que en el primer solo, tocando la primera y segunda cuerda de forma simultánea. Primero traste catorce y quince, luego quince y dieciséis y el bending con slide. Si te parece, vamos a repasarlo con el metrónomo. Si has llegado hasta aquí, significa que ya conoces toda la canción. Te invito a que veas el vídeo que te dejo aquí al lado del enlace donde podemos tocar la canción completa y a su tempo original. Y ya sabes, el vídeo te ha sido de utilidad. Dale al like, comenta, suscríbete o haz lo que te dé la gana. Un abrazo y hasta la próxima.